en el nombre del Señor después de esta correteaduela vamos, cerremos un poquito nuestros ojos y contendremos un poquito el rostro del Señor dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por mis ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redim también a estas las tengo que conducir y escuchará mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor por eso me ama el Padre porque doy mi vida para recobrarla de nuevo nadie me quita la vida yo la doy voluntariamente tengo poder para darla y poder para recuperarla de nuevo esa es la orden que he recibido que he recibido de mi Padre dice el Señor yo soy el gran pastor y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí ellas escuchan mi voz ellas conocen mi voz y atienden a mi llamada dice nuestro buen Jesús nuestro buen pastor tengo otras ovejas a ellas también les hablo a ellas también las traeré y seremos una sola familia un solo pueblo una sola iglesia un mismo pastor amén como todo católico comenzamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo levantamos nuestras manitas al cielo y decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en el cielo como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestros niños conmigo no nos dejes caer en la tentación y libre a nuestro dolor a ti Madre Santa te saludamos invitando solamente invitando al ángel al mensajero del Señor que vino a buscarte para la obra de la obra de salvación de muchos y decimos Dios te salve María llena eres de paz el Espíritu Santo contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien de Jesús Santa María Madre de Dios rega Señor gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo y quien vive Cristo hemos venido esta tarde a glorificar al Señor hemos venido a buscar el rostro de Cristo hemos venido a entregar nuestras penas tristezas cansancios y si nunca ha venido bienvenido bienvenida mi nombre es Diácono Maximino Montalvo Pérez estoy aquí para servirle levante la mano los que vienen por primera vez a un concierto levante la mano le damos un aplauso a Cristo Jesús porque Él le llamó y usted vino y entonces con alegría con gozo con entusiasmo y si traía tristeza sin traía depresión en el nombre de Jesús cantando aplaudiendo alabando brincando danzando comenzamos amén ¿Quién vive? y a su nombre a ver un grito de público señor alabaré 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 a mi señor alabaré 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 a mi señor cuando se dio el número de los benditos y todos alababan al señor unos oraban otros cantaban y todos alababan al señor alabaré 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 al señor alabaré 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 al señor todos unidos alegres cantamos gloria y alabanza al señor gloria al padre gloria al hijo Y gloria al Espíritu de amor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Somos sus hijos, Dios Padre eterno Tú nos has creado por amor Te adoramos, te bendecimos Y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor ¡Gol! ¡Bien, mi bien! ¡Isto! ¡Bien! 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 ¡Eso, manos arriba! ¡Arriba! Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Cuando el número de los enemigos Todos alababan el Señor Unos floraban, otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré al Señor Alabaré, 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 alabaré al Señor Todos unidos, alegres cantamos gloria y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu y Amor Alabaré, 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 alabaré al Señor Alabaré, 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 alabaré al Señor Somos tus hijos, Dios Padre Eterno, tú nos has creado por amor Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Y dijo, te quiero, Yahvé, mi fortaleza Yahvé, mi roca, mi balbarte, mi libertador y mi Dios La roca en quien me amparo, mi escudo y mi fuerza Mi fuerza salvadora Le damos gracias a Dios, porque estamos aquí Los tardamos un poquito porque queríamos que estuviera el hogar limpio Un poco fresco, preparado, porque los hijos y las hijas de Dios merecen ser atendidos bien Amén, amén Queremos darle la gloria a Dios Y las gracias a Chequina por estar aquí presente Por alegrar este momento Por guiarnos en la alabanza Así que, ¿nos seguimos gozando? Amén Gloria a Dios Nos acompañan en este canto que dice Ríndete, reconocele que Él es tu Dios ¿Cómo dice? Ríndete, reconocele que Él es tu Dios Luego dice, ríndete, reconocele que Él es tu refugio Ríndete, reconocele que Él es tu refugio A ver, ¿cuántos trabajaron el día de hoy? Pues aquí también nosotros trabajamos Así es que vamos, vamos a darle lo mejor de lo mejor a nuestro Dios A Jesús Eucaristía Así es que vamos a cantarle este canto Que dice, ríndete, reconocele Dios es nuestro refugio Y nuestra fortaleza Es nuestra ayuda En momentos de la prueba Por eso no tengas miedo Aunque sientas derrumbarte Aunque te sientas un diente En medio de las princesas Ríndete, reconocele que Él es tu refugio Ríndete, reconocele que Él es tu refugio Una vez más Ríndete, reconocele que Él es tu refugio 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 Ríndete, reconocele que eres 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 tu refugio Gloria a Dios Ríndete, reconocele que eres tu refugio 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 y como que ahora vienen los refugios Ríndete, reconocele que eres tu refugio � C filament, reconocele que eres tu refugio ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a ver esas manos arriba Para el rey de reyes Y el que quiera saltar Saltando, saltando, saltando Levantando hacia Dios mis manos Voy danzando también adorando Dejando que Cristo es la roca Que es la piedra angular El Santo de Israel Poderoso es nuestro Dios Voy cantando también adorando Declarando que Cristo es mi guía Que es el hijo de Dios A quien nos resucitó Para darnos salvación Y ahora todos juntos vamos a cantar Rey de reyes, señor de señores ¿Están listos? A la una A las dos Y a las tres Rey de reyes, señor de señores Rey de reyes, señor de señores Rey de reyes, señor de señores El al cual lo vega Tus siete y tres Es Jesucristo nuestro ¡Belleza, palmas! Y hoy todos vamos a cantar Que hoy es un día de victoria Hoy yo canto victoria en mi vida Desde tu poder, su gran poder Porque es la diestra del Padre Y yo te juro Este es tu Cristo, nuestro Rey A ver, vamos a cantarlo una vez más Rey de Reyes, Señor de Señores Pero con las manos, arriba Y alabándolo Rey de Reyes, Señor de Señores 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 El alto año venga sin vivir Es Jesucristo, nuestro Rey Una vez más, pero con más fuerza Que todo Cícero lo escuche Rey de Reyes, Señor de Señores Y la falla nega Y sin mi fin Es que sobre esto no es tu rey Gloria a Dios Dice la santa palabra de Dios Me sacó de la fosa fatal Del fango en agosto Asentó mi pie sobre roca Afianzó mis pasos Puso en mi boca un cántico nuevo Y una alabanza a nuestro Dios Muchos verán y temerán Y en Yahvé pondrán su confianza Dichoso será el hombre que pone en Yahvé su confianza Y no se va con los rebeldes que andan tras los ídolos ¿Cuántas maravillas has hecho, Yahvé Dios mío? ¿Cuántos designios por nosotros? Nadie se le puede comparar Quisiera publicarlos Pregonarlos Mas su número es incalculable Palabra de Dios Y ya se cansaba No, claro que no Vamos a seguir Miren Chequina me recuerda A un compadre que tengo en Indiana Él era DJ Sonidero Y traía una troca llena de sonido Y cuando se convirtió al Señor Que se acercó a la iglesia Y retomó su fe católica Cuando había eventos Pequeños, medianos o grandes Hasta en la misa de la yarda En una casa Bajaba montón de sonido Y le preguntaban Pero Josué, ¿para qué tanto ruido? Y él decía Es que para el Señor no se le ofrecen ni cajas Se le ofrece lo mejor Así que seguimos glorificando al Señor Con Chequina Gloria a Dios ¿Qué les parece diáconos? Pues vamos a cantarles este canto Que para la gloria de Dios Hoy ese disco nos llegó Ese disco nos llegó Y pues vamos a cantar un canto Vamos a meditar este canto Pueden sentarse tantito Y vamos a meditar un poquito en este canto Este canto se llama Yo navegaré Y yo pienso que En determinado momento A veces decimos No soy digno de servirle a Dios Pero Dios Que en su infinita misericordia Siempre nos llama a servirle Y como dice el diácono Para Dios Lo mejor de lo mejor ¿Cierto o no? ¿Quién dice amén? Amén Así es que pues Vamos a meditar en este canto Que se llama Yo navegaré Yo navegaré En el océano de tu espíritu Y ahí adoraré Y ahí adoraré Al Dios de mi amor Yo navegaré En el océano de tu espíritu Y ahí adoraré Al Dios de mi amor Espíritu, espíritu Desciende como fuego Como en pentecostés Como en pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, espíritu Desciende como fuego Como en pentecostés Y lléname de nuevo Yo adoraré Al Dios de mi vida Que me comprendió Sin ninguna explicación Yo adoraré Al Dios de mi vida Espíritu, espíritu Que me comprendió Sin ninguna explicación Espíritu, espíritu Espíritu Desciende como fuego Como en pentecostés Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Espíritu, espíritu 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 Es a través del canto, de la alabanza, porque entonces nos podemos conectar hasta con ritmo. Amén. Creo que tenemos unos anuncios. Los que están sentados, sigan sentados. Buenas tardes. ¿Verdad que cumplimos todos? Y tanto que estábamos haciendo afuera, ¿verdad? Gloria al Señor, porque todos estamos en un lugar bonito, con aire acondicionado. Gracias a Shekinah, ¿verdad? Que nos está ayudando para este concierto. Bienvenidos a todos a las radios, ¿verdad? Que están aquí también. Gracias. Gracias. Solamente queremos avisarles, hay una persona aquí que viene a prestar unos servicios para cuando uno pierde un ser querido. Por ejemplo, un familiar y ustedes los quieren llevar a su país de origen. Ella va a estar allá atrás y abajo. Tiene una mesita y son estas hojitas. Las vamos a poner en la parte de atrás, por si ustedes algún día la necesitan, se la pueden llevar o pueden hablar con ella. Ella dice que cubre muchos asunerarias y muchos lugares, ¿verdad? No, nada más aquí en Chicago, por si quieren más información. También les queremos pedir que nos apoyen mucho en la venta de comida. Estamos trabajando de vías de un taller. Hicimos muchos guaraches. Gracias. Gracias.